...se nos pague el sueldo, que sería el 80% del sueldo que nos corresponde, perteneciente al ítem de docente asistencial. Bien. ¿Tuvieron diálogo en estas últimas horas con alguien de la universidad, Jimena? Perdón, se escucha muy cortado. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tuvieron algún diálogo en las últimas horas con alguien de la universidad, la semana pasada... No, 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 no. Hoy lunes, no. ¿La semana pasada? La única persona que se comunicó con nosotros el día jueves fue la señora Vilte. Y bueno, en esa reunión ella dijo que el rector no estaba, que estaba de viaje y que por el momento no había solución para nosotros. Jimena, ¿cómo estás? Maya te saluda. Quería saber la cuestión legal. ¿En qué situación legal está el reclamo que ustedes están realizando? Y bueno, como muchos saben, nosotros al judicializar la causa, el juez falló a favor nuestro, donde, bueno, el fallo era que volvamos a nuestra situación de revista y que nos sigan pagando el salario. Hasta mientras tanto se resuelve el problema. Hasta la actualidad hay cinco medidas cautelares que ya están a favor nuestra, más allá de que se presenten siempre apelaciones en cada fallo, ya hay cinco a favor nuestra. O sea, son cinco grupos de trabajadores que ya tendrían que estar trabajando y todavía no nos han llamado para que se reincorporen a su fuente de trabajo. ¿Qué piden puntualmente que les dé la universidad, Jimena? Nosotros pedimos puntualmente que resuelvan nuestra situación, que nos devuelvan nuestras fuentes de trabajo, que podamos negociar por nuestros cargos, ya que los que estamos aquí somos trabajadores que no hemos aceptado el cargo no docente que ellos nos ofrecen, no es porque no nos guste, como lo había dicho la señora Vitte en la radio cuando estuvo con ustedes, no es porque no nos guste, sino porque realmente no es conveniente para nosotros, debido a que ellos ofrecen una categoría 7 sin antigüedad y a nosotros no nos conviene perder la antigüedad porque perdemos económicamente mucha parte de nuestro sueldo. O sea, ustedes quieren una categoría más alta, sería en este caso, que equipar el salario. Claro, los profesionales graduados les corresponde una categoría más baja. Sabemos que en muchos lugares se ingresa con categoría 7, pero necesitamos que haya una estructura para que se pueda, en base a eso, acomodar o encasillar cada docente, cada profesional en su lugar donde corresponde. O sea que la situación sería diferente para ustedes, Jimena, si desde la universidad se les realizaría una propuesta de una mejor categoría o por lo menos no la pérdida de la antigüedad. Claro, sí, sí, seguramente, sí, 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 sí. Jimena, bueno, acá hay el argumento desde las autoridades de la universidad es que la situación del nombramiento original había sido irregular pagando un ítem que se llamaba docentes asistenciales, que es así... Perdón, perdón, no la escuché bien. Está muy entrecortada la llamada. ¿Puedes repetir? Disculpe. Dale, a ver, a ver si me escuchas ahí. Digo, la universidad argumenta que la situación original de los trabajadores con este cobro de una adicional asistencial estaba, desde el punto de vista legal, estaba mal, que había que resolver una situación original que ya estaba mal planteada. Que esta es la respuesta que da la Secretaría de Políticas Universitarias que otorga fondos que garanticen que ustedes puedan cobrar todos los meses y que la universidad no saque ese dinero de los gastos de funcionamiento. Ahora, ante el argumento de la universidad que dice no hay plata porque desde Nación no nos da plata, ¿cuáles creen ustedes que puede ser la salida? Y lo que nosotros esperamos es que desde la universidad gestionen los fondos consolidados para que se pague como corresponde y dejen de utilizar los fondos de gasto de funcionamiento para nuestros sueldos. Eso tendría que haber sucedido hace mucho tiempo. Bueno, pero fue algo que eso nunca se lo pudo lograr, Jimena. De hecho, siempre fue una lucha con respecto al tema del presupuesto a nivel nacional destinado para el hospital. Digo, hoy es una situación compleja más aún con un escenario político nacional que, bueno, me parece que aumenta o complejiza más toda esta escasez de recursos. Sí, entendemos, entendemos. Pero también es importante regularizar la situación nuestra. gestionar para que se regularice todo esto. Hay otra propuesta que hayan escuchado, que hayan tenido diálogo con algunas otras autoridades de la universidad que ofrezcan, digo, otra salida. Digo, la universidad plantea esto un poco lo que decía Maya. El gobierno nacional no nos da más dinero para reorganizar esto. Esta era la propuesta. Digo, ¿qué otra salida puede haber? Porque lógicamente la situación es angustiante, sin duda hay trabajos de por medio, hay salarios que, bueno, que se redujeron notablemente. Digo, ¿cuál creen que puede ser la salida ante esta respuesta de no hay dinero para seguir gestionando? No lo sabemos, no lo sabemos y esperemos que sea una salida favorable para nosotros. Porque lo único que queremos nosotros es volver a trabajar, que se abra el hospital, volver a dar un servicio a la comunidad, pero que nos paguen como corresponde. Estar, estar, este, cobrando un salario como corresponde, consolidado como debe ser. Ustedes no están yendo a sus lugares de trabajo, Jimena. ¿Cómo? Ustedes no están asistiendo a sus lugares de trabajo. Y las personas que estamos esperando que la cautelar no salga, no. Estamos acá en el acampe. ¿Por qué decís, estamos charlando con Jimena Cabrera, que es trabajadora del hospital de clínica, sobre esto que está pasando allí en el hospital universitario. ¿Por qué decís que se abra el hospital, Jimena? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Por qué decías recién que se abra el hospital, que era un poco lo que esperaban ustedes? ¿Por qué decís que se abra? O sea, digamos, hay servicios que no están funcionando y hay muchos profesionales que están acá que pertenecen al CSA de Abricio. Médicos de terapia intensiva, enfermeros. Hay servicios que no están funcionando. Solamente están funcionando los consultores externos, con una parte del personal, nada más. Claro. Muchas especialidades no están, no están, muchos especialistas no están trabajando en consultorio externo tampoco, porque están, están en esta misma lucha. ¿Este es el primer mes que tienen esta reducción de salario tan, tan contundente, Jimena? Sí, sí, sí. Es el primer mes porque el mes pasado pudimos cobrar. Bien. Decían, te consulto, lo decía Malvina Vilte el viernes aquí, que de todos modos, aunque se reincorporaran los trabajadores que no están ahora trabajando allí en el hospital, no iban a poder prestar el servicio porque el gobierno provincial, bueno, dijo, hasta que no se solucione el conflicto, nosotros con los aportes que hacíamos del gobierno provincial nos retiramos. Es decir, de todos modos no se podría volver a garantizar el servicio que prestaba antes el hospital universitario. ¿Esto es así? Te lo pregunto vos que trabajas ahí o que, bueno, que estabas allí. Sí. Sí, eso fue lo que dijo la señora Vilte. Esperemos que no sea así. Esperemos que a partir de ahora puedan gestionar para que el hospital pueda reabrirse. Eso es nuestro anhelo. De todos modos no está cerrado el hospital, ¿no, Jimena? Para que se reabran las áreas que corresponden, sí. Para que se reabran las áreas que corresponden y para que mejore el servicio que está funcionando. Te pregunto respecto, como decías recién, no es que no queremos ser no docente, es que hay algunas cosas como el tema de la antigüedad o de las categorías que no nos favorecen en función de las condiciones que tenían antes. O sea, ¿qué piensan ustedes del régimen no docente en general? Digo, si tuviesen otras categorías, eso era un poco lo que pedían, ¿no? No, no, no estamos en contra del régimen no docente. Pero también hay muchos compañeros míos que, digamos, les gusta mucho la docencia y defienden eso también. ¿Cómo se están manejando con los gremios tanto docente y no docente, Jimena? ¿Cómo? ¿Cómo se están manejando con los gremios tanto docente y no docente? Con los gremios no docente no tenemos nada que ver. Y con el gremio docente estamos esperando también que ellos hagan su tarea o su aporte para ayudarnos en esta lucha. ¿Entienden que no lo hicieron hasta ahora? Ahí sí, ahí yo no les sabría decir bien exactamente, pero sí, hay apoyo por parte del gremio docente. ¿Pedirían algún interlocutor determinado ustedes, alguien puntual, no sé, el secretario? Si pedirían algún interlocutor puntual ustedes para poder dialogar, para poder buscar una solución, digo, sea el rector, el secretario financiero. No, 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 estamos esperando que el rector, digamos, nos dé la solución. Estamos esperando que él nos dé la solución. No tenemos ningún interlocutor. O sea que ustedes tampoco entienden ahora que haya otra medida, otra propuesta económica. Digo, me da la sensación, te lo pregunto, Jimena, porque hay como, llegó un punto, la situación en la que la universidad dice, Nación no nos da otra solución, la solución era esta. Entendemos por lo que vos decís que no la aceptaron por estas razones que nos decía. Pero, bueno, decía, esta es la situación que incluso existe en los otros cuatro hospitales universitarios del país, que es que los cargos sean no docentes. Entonces, digo, trato de pensar cuál podría ser la solución en una instancia en la que la parte que tiene que resolver el conflicto dice, Nación no nos da más recursos que esto, no tenemos otra forma de solucionarlo. Y eso lo tendrían que ver ellos, las personas a cargos. No podemos quedar nosotros sin nada. Una solución nos tienen que dar, de alguna manera. Bien, Jimena. Entiendo, Jimena, que va a ser bastante complejo y difícil en una situación así. Ya la universidad hizo la propuesta. A ustedes, bueno, les resulta insuficiente. ¿Qué se va tirando en la mesa para tratar de solucionar? Porque creo que, o por lo menos en mi lógica y teniendo dos dedos de frente, nadie busca la pérdida de las fuentes de trabajo, pero me suena también a que inevitablemente algo desde el sector trabajador van a tener que resignar. ¿Qué propuestas sobre la mesa se podrían ir tirando? No, no, no esperamos resignar nada nosotros. Estamos en plan de lucha y buscamos que esto se solucione. Bueno, Jimena, gracias por estos minutos. Vamos a seguir de cerca la situación. Bueno, ojalá que se salga con una solución que sea favorable, bueno, para las dos partes. Bueno, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Bueno, ahí está Jimena Cabrera Díaz, es trabajadora del hospital universitario. Algunas de los que están ahí, ¿no?, en el hall del rectorado, que están con esta medida de fuerza allí en... Bueno, acá, en la entrada nomás de la universidad, ¿no? Si llegan y pasan ahí por el hall, hay un grupo que están sentados allí, bueno, pidiendo esto y esperando, decía. La verdad que la situación es compleja. Ahora hay también un reclamo por estas horas de los estudiantes del Colegio San Martín. De nuevo, ¿cuál es el problema? La plata. ¿Por qué? Están reclamando que no se nombraron suplencias en algunas materias. Los titulares sacaron licencia. Por ende, bueno, se les paga esa licencia, ¿no? Son licencias reglamentarias que, de todos modos, siguen cobrando. Hay que cubrir esas licencias para que los estudiantes sigan teniendo clases de matemática, de otras asignaturas. ¿Qué dice la universidad? Bueno, un poco la misma situación presupuestaria. No tenemos plata para hacer frente a nuevos nombramientos, porque el presupuesto llegó hasta acá. O sea, no hay fondos, incluso con la crisis financiera, que están planteando todas las universidades con los fondos a nivel nacional, ¿no? Es complejo y...